¿Cuáles van a ser las prioridades que se decidan entre academia y empresa? Para generar ese desarrollo que requiere nuestro país y nuestra región, pues bienvenido a Negocios, que bueno tenerlo acá. Hola, gracias. Vamos a iniciar hoy el trabajo de todo un año, vamos a estar de abril a diciembre. Cerca de 120 personas que pertenecen a todo tipo de organizaciones, es un conversatorio abierto para efectivamente tomar esos objetivos de desarrollo sostenible y mirarlos en nuestro contexto territorial, cuáles son los objetivos que vamos a priorizar como sociedad y sobre todo en cuáles de ellos vamos a trabajar conjuntamente, porque no basta ser enunciados y que quede simplemente con una responsabilidad pública, porque Colombia debe suscribir con cuáles se va a comprometer, sino que es una responsabilidad de todos. Creo que este tema, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, de vernos enfrentados a realidades que desconocíamos en nuestro medio, como las del clima en la ciudad, pues también nos obligan a decir, bueno, ¿y qué nos está pasando? ¿y qué nos está pasando con la forestación? ¿qué nos está pasando con el agua? ¿qué nos está pasando con los riesgos naturales? Pero también, ¿qué nos está pasando como sociedad? Tenemos objetivos de desarrollo sostenible y tenemos posconflicto. Hacer esa relación sí que va a ser interesante para este ejercicio de todo este año. Precisamente en esos objetivos de desarrollo sostenible, el quinto, se habla de esa equidad de género y de cómo impulsar ese empoderamiento de las mujeres. Al respecto, en las empresas ya se viene viendo un desarrollo bien interesante, incluso se habla de romper ese techo de cristal. Vemos mujeres en juntas directivas, mujeres en puestos realmente influenciadores en las organizaciones. ¿Cómo ve eso en el sector empresarial? Bastante, bastante importante la forma como hemos progresado. Pero sobre todo, por ejemplo, en el caso de ProAntioquia, la mayoría son mujeres. Pero sobre todo porque hay un tema que sí es fundamental en estos objetivos. El tema del cambio cultural y el tema de la confianza. Y en los temas de establecer cambios de mentalidad y de establecer confianza, las mujeres tienen una condición especial. Tienen una condición esencial porque precisamente la construcción de la sociedad se basa mucho en el papel de la mujer en construir familia, construir relaciones, de que los hijos efectivamente estén en ambientes sanos. Y el papel de la mujer va a ser absolutamente esencial en objetivos transformadores, como son los objetivos de desarrollo sostenible. Solamente por enumerar algunas, así que recuerdo del mundo empresarial, está Sol Beatriz en Nutresa, por ejemplo, Beatriz Fernández en Crepes & Waffles. Ahorita nada más en el Congreso Global de Emprendimiento veíamos a la mujer del equipo Obama al frente de todo el tema de pymes. Y realmente es como la mujer ha venido ganando espacios en ese mundo empresarial, también político y social. Sin duda, nosotros por ejemplo, nuestra vicepresidenta es una mujer que viene de estar en el mundo empresarial como vicepresidenta suramericana, posteriormente como directora de Explora y hoy vicepresidente de ProAntioquia y que hizo una renuncia, llamémoslo, al mundo empresarial para después de haber estado casi 20 años en el mundo empresarial decir yo también me llevo al mundo social y paso a trabajar en el mundo social. Esa riqueza que tienen las mujeres de tomar riesgos para estar en la construcción de sociedades es una fortaleza que sin duda estamos teniendo entre nosotros y que nos va a ayudar mucho en estos propósitos. Adicional al tema del cambio climático, adicional al tema de mujer, equidad, de género, ¿cuáles son esos otros objetivos que realmente cuando se habla de sostenibilidad es importante tenerlos en cuenta? Bueno, sin duda seguimos diciendo que el tema de equidad, el tema de pobreza, no movemos la aguja, no movemos la aguja suficientemente en ese tema y yo creo que eso ya es ineludible, que hay que afrontarlo de manera distinta y en nuestro medio, por lo menos en Antioquia, seguimos preocupados porque no sé qué nos pasa, invertimos, hablamos, ejecutamos muchas acciones en educación y tampoco como que nos mueve suficientemente la aguja, no sé qué correlación tenemos que de pronto no nos contribuye mucho entre pobreza y educación. Ya desde ProAntioquia, ¿cómo miran ese acompañamiento a estos temas de país, a estos temas sociales, cómo crear estos espacios de diálogos son tan importantes para llegar a consensos y construir juntos estas metodologías? Bueno, en el foro 40 años con el cual celebramos ese aniversario de ProAntioquia, en lugar de hacer un evento simplemente para mostrar nosotros lo que quisimos fue invitar a los antioqueños a conversar sobre las visiones que hemos tenido, el estado de esas visiones y las cosas que hay que reforzar para continuar trabajando en visiones de futuro. De manera que para nosotros el tener el conversatorio abierto es pues del ADN de ProAntioquia y por eso permanentemente estamos haciendo foros en ese sentido. Yo recuerdo uno de los espacios creados en los que ProAntioquia fue participativo, fue el de Antioquia Visión Siglo XXI y cómo se soñaba esa Antioquia con cada vez más recursos, bio, cómo sacar adelante la región, la ubicación estratégica de eso, ¿qué se rescata, qué se trae para seguir construyendo? Yo creo que se trae el que primero eso fue un sueño que se compartió pues colectivamente que sigue en el imaginario de todos, todos seguimos pensando que podemos ser la mejor esquina de América, la más educada, en mejores relaciones con la naturaleza, eso sigue estando en el ADN de los antioqueños. Ahora con el tema de Urabá por ejemplo se proyecta ya que eso puede ser mucho más factible, el tema de las autopistas de la prosperidad, si lo tomamos no como corredores viales, sino como escenario de oportunidades para los municipios, el tema de la navegabilidad del río Magdalena, el tema de que figure ya a nivel nacional y de Antioquia, insistamos en Antioquia la más educada y por supuesto lo que queremos aquí darle es un impulso muy fuerte a un nuevo concepto que queremos llamar Antioquia Sostenible, que sea como el norte, Antioquia Sostenible y hacerle otra vez como se hizo con Antioquia siglo XXI, como un zoom a cómo logramos que ese nombre se posicione y qué significaría para la gente ese nombre, ese es parte del ejercicio que hoy iniciamos. Antioquia Sostenible, esa es la apuesta hoy aquí en este espacio para hablar de desarrollo sostenible, estos negocios hoy con Rafael Aubat, presidente de ProAntioquia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!